Buenos días, en esta oportunidad pues cabal encontré a un mi amigo y desde cuando había querido yo hacer una entrevista así realmente. ¿Por qué empezaste a tomar? Ah, por no, cuando me dejó mi mujer. Pero, ¿hay hijos o no hay hijos? Tres hijos tengo. ¿Están vivos los tres? Sí. ¿De dónde es tu mujer? Es de Palomar. ¿De Palomar? Ajá. Bueno, la entrada es de Toscón. ¿Pero por qué tomaste? O sea, en vez de solucionar esos problemas con tomar, ¿fue peor o qué? No, no sé cómo, pero así nomás es el que le hice un error ahí, por ahí. Pero errores siempre hay, si no hubieran errores. Pero lo que pasa es sí, cuando me dijo que ya no me quería. Ah, bueno, ahora, ¿cuánto tiempo llevas de tomar? Como ocho meses. Ocho meses, de tomar ya seguido. Sí, todo el tiempo así, todo el tiempo. Pero eso se puede quitar o no se puede quitar? Ah, se puede. ¿Y cómo? Ah, por poquito estoy quitando. Ah, bueno. Ajá. ¿Qué le dirías a la juventud? Ahí sí que un ejemplo de alguien que está tomando. ¿Qué consejo le darías a la juventud? Ah, mejor así, voy a calmar así, de tomar. De tomar. Ajá. Pero a la juventud, ¿qué le dirías? ¿Que tomen o que no tomen? A los jóvenes. A los jóvenes que ya no tomen. Pues, ¿por qué? ¿Es algo bueno o es algo malo? Ah, malo porque hay unos jóvenes así están tomando. ¿Qué beneficios te ha traído? O sea, cuando digo beneficios, ¿qué de bueno te ha traído el guaro a tu vida? Siempre así me alegro bien, pero así cuando... Pero cuando sigo tomando. Entonces, después así empiezo yo así a caerme en la calle. Y sabes trabajar, ¿verdad? La tierra. Sí. Bueno, y entonces, en vez de estar tomando, ¿por qué no estás trabajando en la tierra? Lo que pasa cuando me dejó mi mujer. Entonces, empecé así a tomar y a juntar con todos mis cuates. Bueno, pero todo esto tiene solución, mijo. ¿Qué le dirías a las personas que has visto tomando? Que sigan tomando o que dejen de tomar porque recordá que esto trae problemas y hasta puede causar la muerte. ¿Qué le dirías a todos tus amigos que toman? Ah, mejor así calmamos de tomar. ¿Por qué? Porque hay solución de la vida. Exactamente. Y recordá bien de que, así como estamos ahorita, pues, debemos de cuidarnos, ¿o no? A cabal. ¿Qué han sabido ustedes del coronavirus? Así, ahí sí que como están ustedes tomaditos, ¿qué han sabido del coronavirus? O sea, ¿qué les han dicho? No sé cómo, pero lo que pasa cuando uno lo agarra así en la policía y después sí, todo lo que yo hago, pues, empiezo así a dar un octavito. Entonces, es el único. Ah, bueno, y del coronavirus, ¿qué piensas? ¿Qué pasa en tu mente del coronavirus, de la enfermedad, del COVID? ¿Les afectará a ustedes o no les afectará a ustedes por estar tomando? No. ¿Por qué? Contame ahora. ¿Por qué? ¿Sabes qué por qué? Coronavirus, no sé, no sé por qué. Sí, porque el coronavirus, no sé por qué lo pusieron en la enfermedad. Entonces, entonces, nada más uno así piensa, hay coronavirus, hay coronavirus, pero no sé cómo es, no sé qué enfermedad tiene. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Bueno. Entonces, es el único que tengo yo. Entonces, cuando, cuando, cuando yo pienso, va, entonces, coronavirus, coronavirus, no sé qué. Solo escuchás que la gente dice. Ajá. Entonces, ¿para qué lo ha, para qué lo ha dar así en, así en mi, oír, ajá, mi mente ahí? Entonces, es el único. Coronavirus, coronavirus, no, aquí no hay coronavirus. ¿Te gusta trabajar o va? Ah, sí, 100%, hasta que voy a ir a rajar leña, hasta que voy a ir a hacer leña hasta, a la montaña. Ah, bueno, entonces, ¿qué le, qué mensaje, o sea, qué consejo, vuelvo a repetir, le das a los jóvenes, que todavía no han probado el guaru, pues? No, que no, que no va a parar así donde estoy ahorita. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué por qué? Siempre, siempre, todos mis, 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 mis cuates, va, mis amigos, juntos estudiamos con aquellos. Entonces, no probar, no lo, no lo, no lo vas a decir así una, a una cosa, a los gentes. Entonces, yo le digo yo a mis, mis amigos, todos mis cuates, entonces, es el único. Entonces, que no, que no, no va a probar así, cuchan, guaru, de, de todo. Y ya yo probé todo, lo que pasa yo, me siento yo mal, ya, yo me vine yo con el carnaz, me fui ahí, me pasé con el, con, con un amigo ahí, entonces, es pastor, es pastor. Entonces, me dio mi consejo, que no voy a seguir tomando. Entonces, yo le dije yo, gracias por mi consejo, porque un día me vas a ver que, que ya voy a predicar, le dije yo. Entonces, ahí, es, es, me gusta, me dijo. Me encantó tu palabra, me dijo. Pero lo que pasa es, cuando estaba yo aquí, me sigo yo tomando, cuando yo me viene en orden. A la gran, pues, empecé a tomar, ya no, ya no podía yo decir una cosa de unos cuates. Todos los cuates me dicen, pucha, pues, fuiste en orden, que no hiciste nada, que eso, eso. Pero, pero los cuates, que, ¿dónde están ahorita? ¿Dónde están? Ya se fueron a descansar. Pero, cuando uno, así, burra de uno, sí, uno se van a ir a descansar. Pero, lo que, lo que, lo que yo siento, así, en mi corazón, tener una amistad con mis, con mis camaradas. No me gusta, digo, decir unas cosas. ¿Te has quedado dormido en la calle a veces? A veces. Me voy a ir con mi papá allá en San Martín Chiquito, Tocomán, lo que caiga. Pero, lo que pasa es cuando, le digo yo, ah, me voy yo, me voy yo, me voy yo para, me voy para San Martín Chiquito, me voy a Tocomán. Pues, es el único que, que tenía yo. Bueno, entonces, el, bueno, bueno, el momento, así, te, te dejamos, lo dejamos aquí, porque aquí me voy a bajar. Bueno, el consejo es que ya no tomen los jóvenes. Ajá, que ya no tomen, que no voy a parar donde estaba mi, mi pie, donde estaba en una, en una esquina. Bueno, porque me gustan todos mis amigos, que ya no quiero que siga tomando. Bueno. Porque siempre todos mis amigos son más estudiantes. Entonces, el único, que ya no siga tomando con mis amigos, que, que un día, así, que, un día voy a predicar, un día voy a ir a, a la iglesia, eso. Y, bueno, recoponerlo. Pero, sí, mi amigo, William, mi profe, el segundo, entré a estudiar contigo. Pero, así, me gusta, así, tratar maneras, así, tratar así, como estás ahorita, así, de una manera. Pero, 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 mejor, mi profe. Pero, lo que pasa es que, ahí te cuidas, con tu estudio, con todo tu alumno. Y, bueno, ahí, con cuidado, ahí, con todos tus alumnos, y, con cuidado. Entonces, ahí lo cuidas, todos los alumnos.